12 semanas, ahora sí es oficial. Él es hija. La virgencita les iba a hacer el milagro, ¿no? ¿Estás contenta? Feliz. ¿Y eso que no te gustan los niños? Una mujer, una cosa estaba ahí. Con el aire. ¿Tú siempre crees, verdad? Se salió la araña, ¿ves? Esta es madre, pero también es depredadora. Estás bien agarrada de la pata, mija. El fantasma, escúchate, Valeria. ¿Estás loca? Lo que te está pasando es de lo más normal. Cuando uno se convierte en mamá, siente que se está partiendo en dos. Y espérate al parto. Literal. Sientes que se te parten los huesos. Una vez que empiezo ya no hay vuelta para atrás, ¿eh? ¡Se te quieron en la casa! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.